¿Qué pasó esta semana? En La Verdad Noticias te lo decimos. La tormenta tropical Pilar ha provocado intensas lluvias en Tabasco, por lo que la Guardia Nacional activó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia, el Plan GNA, esto para apoyar a la población afectada. Pilar ha provocado además intensas lluvias en Veracruz, en Chiapas y muy fuertes en Oaxaca. La información completa en el link. El gobierno federal implementó un programa de 20 puntos a seguir para consolidar la reconstrucción y ayuda para Acapulco y para Coyúa de Benítez, esto tras la destrucción que sufrirán por el paso del huracán Otis. Este plan emergente fue dado a conocer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su mañanera y tras haber recibido ciertas críticas sobre la forma que se ha implementado la acción DN-3. Se estarán destinando 61.313 millones de pesos para implementarlo. La información completa en el link. 13 personas resultaron lesionadas tras el desvanecimiento de un puente en Esahualcóyotl y Chimalhuacán. La estructura se precipitó al canal de aguas negras denominado La Compañía y otro tanto quedó colgando. Todos los lesionados fueron atendidos en hospitales de la zona por heridas no graves. La información completa en el link. En temas internacionales, el Gabinete Político Militar de Israel decidió poner fin a todos los contactos con la franja de Gaza, retirando a cualquier trabajador palestino de Gaza y también a los trabajadores que estaban en Israel desde el primer día que empezó la guerra. Todos ellos serán devueltos a Gaza, así lo señaló el comunicado oficial de Israel. La información completa en el link. Y en los deportes, la final de la WTA Finals Cancún se juega este domingo, 5 de noviembre, la final de dobles a las 4 y media de la tarde y a las 7 de la noche la final de individuales donde conoceremos a la campeona de este torneo que en esta ocasión se realiza en Cancún. Hasta aquí la información. Que tengan un excelente fin de semana. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.